Que alguien me diga que estoy pagando contigo Cuando trato de esquivarte, te metes en mi camino Qué casualidad, la noche está fría y yo solo Aparece como si nada, no debiera haberte más Con todos los HP que tú fuiste, si me llamas Yo le caigo, nadie me lo hizo como tú lo hiciste Ese calma, aún lo pago Con todos los HP que tú fuiste, si me llamas Yo le caigo, nadie me lo hizo como tú lo hiciste Ese calma, aún lo pago Tú y yo en la misma discoteca, mami, no es casualidad Te emborrachas y conmigo te vas Mira lo grande que es esta ciudad Y siempre terminamos haciéndolo una vez más Por tu culpa ni salgo, lo pierdo y me vueldo Porque sé que si nos vemos terminamos chingando Sigo pagando el calma, pero nunca lo salgo En mi cora no soy el que mando Por más, veces que me rompe el corazón Yo sigo detrás, contigo me tiro la misión Con todos los HP que tú fuiste, si me llamas Yo le caigo, nadie me lo hizo como tú lo hiciste Ese calma, aún lo pago Con todos los HP que tú fuiste, si me llamas Yo le caigo, nadie me lo hizo como tú lo hiciste Ese calma, aún lo pago Que alguien me lo hizo como tú lo hiciste, si me llamo Que alguien me diga que estoy pagando contigo Cuando trato de esquivarte, te metes en mi camino Que casualidad, la noche está frío y yo solo Va a parecer como si nada No debiera verte más Con todos los HP que tú fuiste, si me llamas Yo le caigo, nadie me lo hizo como tú lo hiciste Ese calma, aún lo pago Con todos los HP que tú fuiste, si me llamas Yo le caigo, nadie me lo hizo como tú lo hiciste Entonces así, soy de ti, soy de ti Que alguien me lo hizo como tú lo hiciste Gracias por ver el video.